Música Bienvenidos a este punto limpio de Dubrique, un punto limpio que fue financiado y realizado por la Consejería de Medio Ambiente por la Junta de Andalucía y que acogen de una manera singular un paso más en ese proyecto que es de referencia en Andalucía como es la economía circulada Sierra de Cádiz y en eso desde Dubrique y desde la Alcaldía agradecer la apuesta de la Junta de Andalucía, de la Consejería, nos acompaña la directora general, delegado territorial, el presidente de la Mancomunidad pues para darle el impulso que necesita para ir dando esos pasos, adquiriendo todo lo necesario para una gestión diferente de los residuos que se basa, como ya sabéis, en la Agenda 2030 y bueno, para mí es especialmente satisfactorio que Dubrique sea hoy noticias en verde y por eso quisiera también agradecerles que haya sido elegido el municipio para la entrega de estos puntos limpios móviles que ahora pasarán ellos a explicar, les corresponde como lo puede ser de otra manera y también visitaremos una de las áreas de emergencia que ya tenemos diseñada dentro del proyecto para a futuro su utilización, cuatro áreas que se encuentran, una aquí muy cerquita de donde estamos al pie del Centro Tecnológico de la Piel, tenemos otra en la recta del Ibersol, otra en la Viña del Perro y otra en la zona de la piscina que serán las áreas de emergencia para cuando vayamos avanzando en la gestión de este proyecto y concretamente en este municipio pues harán falta para hacer soporte a las necesidades de eliminación de los residuos en nuestros hogares y por mi parte nada más porque yo creo que hoy Dubrique lo que se suma a la Mancomunidad, a la Junta de Andalucía, a los municipios serranos para que sigamos defendiendo no solo nuestro entorno, nuestros parques naturales sino también en cómo se tienen que gestionar los residuos y en este objetivo de sostenibilidad seguiremos trabajando de manera conjunta y unida y muy contenta de que estemos hoy aquí dando un paso más. Gracias, gracias alcaldesa por la recepción, delegado, directora, coordinadora del proyecto, en fin, gracias también a los medios de comunicación. Como bien ha dicho la alcaldesa, se trata de ir dando pasos poco a poco, así que felices, contentos de que se vaya visibilizando poco a poco en el territorio, en la comarca, todo lo que supone un proyecto del que se lleva largo tiempo hablando y que poco a poco va dando ya pasos firmes para dar a conocer y vislumbrar poco a poco todo aquello que se ideó felizmente, insisto, para implementar un sistema pionero y que necesariamente poco a poco va a tener que ir implementándose en otros muchos territorios a partir de toda esa normativa que de acuerdo a los compromisos también europeos necesariamente nos estamos dando. Yo creo que la Junta de Andalucía está dando pasos más que decididos en este sentido, en esa normativa, que necesariamente debe vincularnos a todos. Y un proyecto como el de Economía Circular, en este sentido, responde, y bueno, yo creo, lo hemos dicho muchas veces, lo estábamos comentando antes, que somos unos auténticos privilegiados de contar con un proyecto de estas características que, ya digo, va a comenzar a implementar en el territorio aquello que deberá llegar al conjunto de territorios en, bueno, la necesaria sostenibilidad, ¿no?, en la gestión de, en este caso, todos y cada uno de nuestros recursos, incluida esa fase final que es precisamente la del tratamiento de todo aquello que generamos en nuestros hábitos de consumo. Hoy, como bien decía la alcaldesa, estamos en el punto limpio de Dubrique, donde se van a presentar una serie de puntos limpios móviles que son los que van a llegar a aquellas localidades menores que no tienen instalaciones como esta de Dubrique, de cara a que todo el mundo tenga acceso, precisamente, bueno, pues al tratamiento de este tipo de residuos. Es una de las patas del proyecto. Otra de las patas tiene que ver con algo que también hoy se va a visibilizar en Dubrique, que es esa instalación de áreas de emergencia para cuando comiencen los momentos de la recogida puerta a puerta, de la recogida vertical, también en pueblos mayores como Dubrique, hay unas áreas y unas zonas dispuestas, precisamente, bueno, de emergencia, ese es el sentido para la disposición del proyecto. Y poco a poco se van dando pasos. Ayer mismo en la Mancomunidad, el Pleno de la Mancomunidad, además, por unanimidad de todos y cada uno de los grupos políticos, algo que quiero poner de manifiesto, hoy aquí hay distintas administraciones representadas, los distintos grupos políticos representados en el Pleno de la Mancomunidad dieron ayer un paso importante en algo también que es pionero en el proyecto de economía circular, que es el tratamiento de la fracción resto, a través de esa gran planta que vamos a poder tener en Villamartín y que, bueno, en este caso, ayer ya se aprobó la dotación presupuestaria, la adquisición de los terrenos para esa planta, así como la cesión a la propia Junta de Andalucía para que acometa el proyecto de obra. Vamos dando pasos, que era algo que, bueno, que después de diseñar este interesantísimo proyecto es también necesario, vistas ya las experiencias en los pequeños pueblos, poco a poco, pues, se va a ir llegando al conjunto de los pueblos y, por ejemplo, como os decía, esa planta de compostaje para la calle se dio un paso también importantísimo, va a ser esencial para que el proyecto avance. Así que, bueno, agradecido, ya digo, porque todos estemos de la mano en un proyecto tan interesante como el que estamos poniendo en marcha, la Sierra de Cádiz va a seguir escribiendo páginas importantes en lo que se refiere, bueno, pues, a la gestión responsable de los residuos. A nuestra directora general le quiero agradecer especialmente que esté con nosotros aquí hoy y que, bueno, que haya apostado desde la dirección general por mantener vivo este proyecto y por dotarlo económicamente, porque la Revolución Verde no se escribe solamente con palabras, sino con presupuestos y eso es fundamental. En los presupuestos de este año de la Junta de Andalucía, la provincia que más inversión tiene se lleva casi la mitad del presupuesto de Economía Verde, es la provincia de Cádiz. Así que yo le tengo que agradecer enormemente a nuestra directora que cada vez que le pedimos presupuesto para poder llevar a cabo este magnífico proyecto que es pionero y que nos ha reconocido como un proyecto innovador dentro de toda Andalucía, pues, que siempre la tengamos ahí. Y quiero agradecer también a nuestra coordinadora provincial de Medio Ambiente, Ana Bertón, porque está haciendo también un trabajo magnífico desde que entró como coordinadora. Hoy venimos, pues, a presentar estos puntos móviles donde hasta 20 fracciones los vecinos y vecinas de toda la sierra van a poder, pues, no solamente depositar, sino que podrá tener una segunda vida útil esas distintas fracciones que van desde juguetes hasta DVD, hasta pilas, cualquier objeto que muchas veces no se sabe dónde depositar, pues, van a tener esos puntos limpios móviles que se van a mover por toda la sierra y que van a atender, pues, a todos aquellos domicilios que lo necesiten. Como bien ha dicho Carlos, el presidente de la Mancomunidad, esto es un paso más, esto va funcionando y va funcionando bien. Tenemos los dos grandes ejemplos de la Zara de la Sierra y de Torre Aláquime, que se ha aumentado el reciclaje, pues, hasta un 400% de media. Y el otro día, pues, estuvimos en Villamartín presentando el camión donde se van a recoger esos electrodomésticos y equipos electrónicos que también se van a llevar a gestores de residuos ahora, pero que luego tendrán también, que ya también están en fase de contratación, pues, dos plantas de clasificación y de reparación de estos electrodomésticos. Una va en Villamartín y otra va en Olvera. La de Villamartín está ya prácticamente en contratación y la de Olvera exactamente igual. También hemos adjudicado ya la planta de gestión de residuos de demolición en El Gastor, por 700.000 euros, y también está ya adjudicada. Y esta gran planta de compostaje a la que se refería Carlos, pues, que es el corazón un poco del proyecto, que van en Villamartín. También ya está en fase prácticamente de adjudicación, ese paso importante que se ha dado en la Mancomunidad de municipio. Y yo, para terminar, yo quiero poner en valor lo que ha dicho el presidente, y es que la unanimidad de todos los grupos políticos, de todos los alcaldes y ayuntamientos de la sierra, es fundamental. Porque si hoy estamos aquí, no solamente es porque se van a presentar estos puntos limpios, sino porque tenemos que visualizar y sensibilizar a la población de lo importante que es esta inversión, y que el proyecto salga bien porque va a ser exportable al resto de provincias de Andalucía y al resto de España, porque la ley, la legislación europea y andaluzas, sobre todo, que somos pioneros con esa ley de economía circular, que vamos a ser la primera comunidad de España que la va a tener en vigor, pues, es fundamental que cuente con la sensibilización de donde empieza primero, que es en el domicilio de los ciudadanos y que luego, pues, se traslada a todas estas infraestructuras que estamos poniendo en valor. Así que muchísimas gracias a todos, gracias también a los grupos de la oposición por esa unanimidad que están mostrando con este proyecto y, como no, reiterar el agradecimiento a nuestra directora general, a nuestra consejera, que están haciendo que este proyecto tenga un éxito final con los presupuestos que tenemos garantizados. Dar las gracias, para mí es una alegría poder estar aquí hoy en la Sierra de Cádiz, en este municipio de Ubrique, viendo cómo vamos poco a poco materializando este proyecto de economía circular en la Sierra de Cádiz. Como ustedes saben, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una revolución verde, sustentada en diez pilares, y uno de ellos es el fomento de la economía circular y la mejora en la gestión de los residuos. Para ello, desde la consejería, estamos trabajando en dos líneas, una de desarrollo normativo para crear el marco jurídico, para crear las condiciones de contorno para que este cambio de modelo se pueda materializar, ¿no? Con el Plan Integral de Residuos por una economía circular en el horizonte 2030 y, sobre todo, con este anteproyecto de ley de economía circular de Andalucía, que ahora mismo se encuentra en fase de información pública. Es decir, ya hemos avanzado la tramitación, como decía, por un lado, en la línea del desarrollo normativo y, por otro, en la materialización de proyectos concretos a través de un importante plan de inversiones para toda Andalucía. Dentro de ese plan de inversiones está este proyecto de economía circular Sierra de Cádiz, que, en palabras de la consejera, es la niña bonita de los proyectos de materia de economía circular y gestión de residuos, para mí también. De hecho, hemos recibido un reconocimiento del Instituto Andaluz de Administración Pública como proyecto innovador con impacto en la ciudadanía, porque la verdad es que es un placer poder ver cómo vamos materializando este cambio de modelo desde los domicilios de los habitantes de esta sierra. Hoy recibimos estos puntos limpios móviles, se han venido recibiendo camiones y distintas infraestructuras esta última semana, que esto solo es una parte de lo que es el gran proyecto que tenemos entre manos, que vamos a culminar con esta gran planta de compostaje en Villamartín. Yo quería agradecer personalmente el trabajo de los técnicos de la delegación con el delegado de la cabeza, pero también de todos los municipios, todo el trabajo administrativo que lleva y que estamos teniendo que hacer todos. El que hoy podamos estar aquí o que el día de mañana podamos presentar el proyecto de la planta de Villamartín implica un importantísimo trabajo administrativo de licencias, de permisos, de plenos, de consensos y de acuerdos entre todas las administraciones. Y eso yo creo que es algo que hay que poner en valor. Personalmente agradezco el trabajo que han llevado a cabo en las últimas semanas, concretamente el Ayuntamiento de Villamartín, que me consta que ha hecho un esfuerzo administrativo por tenerlo todo en orden y poder llevarlo todo a pleno y cerrar el año con los deberes hechos. Así que muchas gracias a todos, a la Agencia Maya, que colabora, nos da soporte en este gran proyecto. Y por último, hacer una mención, que como yo soy directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, de la importancia y de la palanca que va a suponer este proyecto de economía circular para la lucha contra el cambio climático. El que gestionemos correctamente nuestros residuos, en que nuestra basura, nuestros residuos orgánicos, no acaben en un vertedero emitiendo metano, implica reducir mucho nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, este proyecto tiene una doble vertiente que hay que poner en valor las dos. Por un lado, el fomento de la economía circular y por otro lado, la lucha contra los efectos del cambio climático en Andalucía. Muchas gracias a todos y poco más que añadir. Desde el Ayuntamiento de Arcos quiero expresar mis felicitaciones navideñas a todos y todas, a todos aquellos que conformamos la ciudad de Arcos. Estamos pasando unos tiempos muy difíciles, muy complicados, pero tenemos que ser optimistas. Tenemos que ser optimistas de cara a el futuro que nos viene, un futuro esperanzador. Esperemos que con la campaña de vacunación del próximo domingo la gente se vaya vacunando, se vaya inmunizando y los contagios se vayan reduciendo. Volveremos a la normalidad dentro de poco tiempo y eso es lo que espero y deseo, aparte de desearos a todos muchísima salud, que nos cuidemos y que intentemos pasar la Navidad con las mejores intenciones rodeados de amigos y familiares con las limitaciones, evidentemente, que proponen las autoridades sanitarias. Estamos aquí en Calzados Paima entregando el primer diploma del concurso de escaparates creativos llevado a cabo por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y bueno, desde la Delegación queremos en primer lugar felicitar y agradecer a todos los establecimientos comerciales que han participado, que han sido un total de 43. La verdad es que no nos esperábamos tanta participación, nos ha abrumado un poco y además el nivel de la participación ha sido bastante bueno. De hecho, el pasado lunes al jurado le costó bastante decidir quiénes iban a hacer los premiados porque, como ya digo, había bastante nivel. El primer premio se lo ha llevado Calzados Paima con su Belén de Playmobil que yo creo que todos los niños y niñas de Arcos han pasado a ver porque la verdad es que, bueno, alegra un poco la Navidad y además con ese toque infantil de jugar con los juguetes, con los Playmobil, además los detalles de las mascarillas, el puente del Barrio Bajo de San Miguel que este año era el centenario, el dibujo, la pintura de la peña, bueno, la verdad es que tiene muchísimos detalles para estar ahí una hora mirándolo y admirándolo todo. Así que nada, por mi parte, ya digo agradecer a todos los establecimientos comerciales que han participado. La finalidad de este concurso de escaparate era, por una parte, alegrar un poco la Navidad en Arcos ya que, bueno, son unos tiempos difíciles, raros, una Navidad distinta, pero, bueno, no queríamos que se dejara de lado ese espíritu navideño, sobre todo por las y los más pequeños. Y, por otro lado, pues, bueno, animar un poco el comercio local tanto por la concesión de estos premios como por sacar un poco a la gente a los establecimientos de Arcos y animarlos a que compraran aquí y a que consumieran local. Así que, sin más, pues, reiterar las gracias a todos los establecimientos que han participado y darme enhorabuena a Calzados Páima por ese primer premio tan merecido. Dar las gracias a la Corporación Municipal por la idea tan brillante de animar estas Navidades raras que nos está tocando vivir. Y, bueno, los trabajadores de la empresa tuvimos la idea de hacer un Belén de Plymóvil y ahí está. Parece que ha tenido mucha aceptación y los niños, disfrutamos mucho viendo a los niños fijarse en todos los detalles y estar torcidos en el escaparate. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible este concurso de escaparates navideños, a todos los que han participado por colaborar en hacer una nueva alternativa a esta Navidad tan especial que estamos pasando y que, gracias a su aportación, a su colaboración, pues, han hecho que los escaparates de los establecimientos comerciales en Arco sean otra cosa y se hayan podido admirar de la manera que lo han hecho los vecinos y vecinas de Arco. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que han participado. Mi enhorabuena también a todos, especialmente a los 15 premiados. Y en esta ocasión se trata también de entregar el primer premio a Calzados Paima por este magnífico escaparate navideño que nos han ofrecido y que están deleitando a tanta gente que pasan por este establecimiento comercial y alegra la vida de muchísima gente fundamentalmente a los niños. Han tenido en cuenta las características especiales de la Navidad, han tenido en cuenta a los niños, han tenido en cuenta las características patrimoniales de nuestra ciudad con el centenario del puente reflejado en este escaparate y, por lo tanto, ha sido una creación que tenemos que agradecer a Ismael, a Rafael también y, por supuesto, a José Antonio Castellano, que no está aquí, pero que gracias a todos ellos y al patrocinio de la empresa que han conseguido el objetivo. Y nuestro objetivo no era más que cambiar la Navidad, alegrar la Navidad, intentar con los premios que se van a otorgar ayudar a los establecimientos comerciales de Arco a la Frontera que tan mal lo están pasando con esta situación de crisis sanitaria y económica. Y, bueno, como secretario general de mi partido, pues, en nombre de todos los hombres y mujeres de Aipro, pues, también desear una feliz fiesta en este día que ya está aquí, que la noche buena está aquí mañana y que, con mucho cuidado, lógicamente, pero con todo el cariño, aunamos nuestro cariño y, en este caso, disfrutemos de una manera diferente, pero igualmente feliz estas Navidades y, por supuesto, desear un 2021 lleno de vida, de ilusión, de esperanza para lo que tiene que ser un año diferente, completamente diferente al 2020. Así que, con ese propósito, desde Aipro, insisto, un feliz 2021, muchísimo mejor que nada tenga que ver con el que dejamos atrás. Y, a partir de ahí, pues, bueno, afrontamos esta última cita con los medios de comunicación, pues, bueno, haciendo un repaso también a la actualidad política de nuestro pueblo. Queremos empezar, bueno, con hacer nuestra valoración con respecto a este titular que salía la semana pasada en los medios de comunicación de nuestro pueblo, concretamente en nuestro periódico, en donde decía que Arcos aspira a proyectos por valor de 102 millones, aunque, según el alcalde, hablaba de algo más, de 104 millones de euros, ¿no?, en distintos proyectos que se, en este caso, destacaban y hacían un pormenorizado análisis de los proyectos que se ponían encima de la mesa. Hombre, la verdad que nosotros, desde ahí, pues, lo primero que tenemos que decir, yo, viniendo de ayer, del sorteo de la lotería de Navidad, cuando uno se levanta el día 22, pues, aspira a que le toque el gordo, después, conforme van pasando los minutos, las horas, dice, bueno, a ver si me toca el segundo, al final, a ver si nos toca el quinto, que, por cierto, enhorabuena a todos los afortunados en Arcos de la Frontera, y al final termina, a ver si te ha tocado el reintegro, ¿no? Bueno, yo espero que Arcos, por lo menos, le toque el reintegro, nos encantaría que nos tocara el premio gordo, pero, lógicamente, el titular, esos 104 millones de euros que parece que el alcalde viene, repite, con todo tipo de, campanadas y de todo tipo de, tú sabes, de mecanismos para conquistar a nuestro pueblo, creo que, en este caso, desgraciadamente, va a dictar mucho de lo que va a ser la realidad. Insisto, ojalá nos equivoquemos y venga todo el dinero para Arcos a la Frontera, que es lo que nosotros queremos, pero creo que, claramente, es una auténtica utopía el poder llegar a esta cantidad de dinero para Arcos a la Frontera, porque, bueno, como sigue así, poco vamos a dejar para los pueblos vecinos o para las ciudades vecinas o para las provincias vecinas, porque las cuentas no salen, desde luego, para esa cantidad de dinero. Y como lo han hecho, en dos días, porque nos consta que ha sido de un día para otro y meter ahí proyectos todos los que vengan, proyectos algunos que, bueno, se perdieron en el tiempo. Quiero recordar esa escalera mecánica que en su día prometió don Iapepa Caro en el gobierno don Isidoro Gambín, que iba detrás del murete, que era más de 13 millones de euros, con un proyecto de accesibilidad completamente diferente. Estoy hablando del 2009 y se perdió, se perdió por la inoperancia y la inefectividad de un gobierno socialista que entonces pagó con la desconfianza que mostró el pueblo de Arcos apartando a los gobiernos en el 2011. Pues yo creo que van por el mismo camino. No se puede prometer lo que no se tiene y sinceramente ojalá, ojalá, pero uno viendo esto, la verdad que la carta de los reyes magos se queda bastante corta y no está la cosa para manipular o engañar al pueblo de Arcos. Veíamos aquí, Leopoldo me mandaba en la noche de ayer algo que me gustaría leer, ¿no? Dice, definición de populismo, ¿no? Ahora que está muy, esto muy a la moda el populismo en los gobiernos que tenemos, a nivel nacional y a nivel local. El término populismo se emplea generalmente en el ámbito de la política y se dice que un gobierno o un partido es populista cuando su estrategia política se basa en propuestas que resultan atractivas para el pueblo pero tienen un componente manipulador y demagógico. De hecho, el término demagógico y populismo se emplea normalmente de manera indistinta pues ambos expresan la intención de atraer al pueblo con ideas que suenan convicentes pero que se esconden intereses ocultos. En ocasiones se ha dicho que los populistas dan soluciones falsas a problemas reales y realmente Arco está como está en una auténtica pena pasear por Arco a partir de las seis, las siete, las ocho de la tarde nuestras calles vacías, el alumbrado vacío, las tiendas prácticamente vacías y sabemos la situación que estamos pasando pero también conocemos que este equipo de gobierno ha hecho muy poco desde luego para que nuestro pueblo salga a flote en esta situación tan complicada que está atravesando. Ya sabemos que política cero de cara al comercio, de cara a la hostelería y la verdad es que así nos va en nuestro pueblo. Y nos vienen con estos titulares insisto que esperemos esperemos que nos toque aunque sea el reintegro pero que desde luego queremos decirle al pueblo de Arco que no vale todo y en esto estas noticias al final tienen un efecto boomerang, alientan al pueblo, creen que con esto van a conquistar al pueblo y lógicamente la ilusión nunca hay que perderla, la experiencia por supuesto que no, pero después nos vamos a encontrar que la realidad va a ser otra completamente distinta y vuelvo a repetirlo, ojalá que nos equivoquemos pero desde luego esto y en tres años prácticamente es inviable porque para redactar proyectos de la índole que se han puesto aquí encima de la mesa la verdad es que son completamente imposibles, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí también queremos salir al paso pues de lo que nos demandan los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, ¿no? Y en este caso personas que que viven en las zonas rurales y que están viendo como sus caminos rurales, sus caminos de acceso a sus viviendas, de hecho núcleos muy importantes están siendo prácticamente no se puede transitar, intransitables por esta zona, ¿no? Y quiero recordar que bueno, que aquí como nuestra hemeroteca, nuestro periódico, bueno, 2018 Arco aspira a condicionar varios caminos rurales en este caso en nuestro término municipal, bueno, pues 2018 previo a las elecciones municipales, pues lo saben los vecinos, poco o nada de lo que se decía en su momento en el 2019 en este caso igualmente incluso en el 2020 se aspiraba incluso a faltar determinados caminos como en este caso quiero recordar Juan Candil. Pues bueno, tenemos que decir que desgraciadamente nada de nada y concretamente estos proyectos de asfaltado como el que citaba anteriormente no solamente no se han otorgado por parte de la Junta de Andalucía sino que no se han hecho por falta de documentación y porque los proyectos no estaban conformes a lo que se pedía se solicitaba por parte de la Junta de Andalucía con lo cual de la grana ni un grano pasamos por Juan Candil pasamos por en este caso la zona de de debajo de la Peña de los llanos de la Huerta o de cualquier otro núcleo importante rural de nuestro pueblo y los caminos están totalmente destrozados pasar por allí te deja medio amortiguador por no decir amortiguador entero y la rueda hay que cambiarla cada dos por tres un auténtico desastre y los arreglos que hacen pan para hoy y hambre para mañana por tanto insistimos una vez más solicitamos exigimos a este equipo de gobierno hasta alcaldes que tome medidas oportunas que dice que están haciendo un presupuesto porque en ese presupuesto no se lo olvide una partida importante nosotros lo vamos a hacer en cuanto veamos ese hipotético presupuesto que queremos que igualmente huele a una nueva mentira por parte de este gobierno pues bueno si realmente está que esté una partida para el arreglo de nuestros caminos rurales y sobre todo para un mantenimiento continuo porque si lo arreglamos y no mantenemos no vale absolutamente para nada así que lo dejo ahí dejo a mi compañero Leopoldo y nuevamente insistir en que este próximo año sea un buen año para todos los arcenses y por supuesto para todo el mundo en general muchas gracias ahora previamente la reunión que mantuvo ayer la mesa del turismo cuarta convocatoria cuarta reunión ordinaria de esta mesa y bueno decir que lamentablemente los componentes de la mesa en la cual están representados los hosteleros los comerciantes los autónomos de nuestra localidad pues una vez más se fueron con las manos vacías porque lo que esperaban no solamente era escuchar lo que la delegada de turismo y el alcalde dijeron sobre las cosas que se están haciendo para promocionar turísticamente nuestra ciudad sino que lo que ellos esperan como agua de mayo es esas ayudas directas que tanto necesitan y que tanto demandan desde hace tanto tiempo lógicamente siempre se encuentran con el mismo problema que es el dichoso plan de ajuste que hay en nuestro ayuntamiento y que de alguna manera pues imposibilita el que esas ayudas directas se puedan se puedan conceder lo que pasa es que claro salen a relucir situaciones que parece ser que el plan de ajuste se utiliza para unas cosas sí y para otras cosas no por ejemplo el plan de ajuste por ejemplo dice que no se puede hacer bonificaciones ni exenciones sin embargo se ha bonificado a los comerciantes del barato a la venta ambulante entonces no sabemos por qué no se bonifica también a los comercios y a los hosteleros de nuestra localidad en el plan de ajuste viene que la empresa de ecoreciclaje tiene que estar disuelta en el año 2019 vamos a empezar en el año 2021 y la empresa de ecoreciclaje sigue funcionando en el plan de ajuste viene que hay que evitar una contratación excesiva en los contratos temporales bueno pues todos sabemos la cantidad de contratos temporales que se hacen y a quienes se contrata principalmente en definitiva que este equipo de gobierno utiliza el plan de ajuste para lo que quiere sí y para lo que no quiere no entonces ahí es donde nuestros comerciantes y nuestros hosteleros se quejan de ese doble doble rasero a la hora de utilizar el plan de ajuste nosotros desde luego que apoyamos como no podía ser de otra manera el que se utilice el fondo de contingencia para apoyar a los comerciantes y hosteleros cuando el consejo de ministros el ministerio de hacienda le dé el visto bueno a la utilización de ese fondo de contingencia pero nosotros vamos a ir más lejos y es que vamos a solicitar el que se suspenda temporalmente el plan de ajuste Arco se encuentra en una situación que no podemos estar sujetos a ese plan mientras quepa la posibilidad de una suspensión temporal una suspensión temporal de ese plan de ajuste que no se puede suspender temporalmente el plan de ajuste pues vamos a pedir una suspensión o una eliminación del apartado de exenciones y bonificaciones que permita rebajar las tasas de impuestos municipales es decir que hay mecanismos para que este ayuntamiento siga teniendo este problema encima de la mesa y no se abandone a que vengan las cosas del ministerio o vengan las cosas de la junta porque aquí tenemos que actuar para poner orden y para ayudar a nuestros comerciantes a los autónomos y a nuestros hosteleros repito si el fondo de contingencia no se puede utilizar para lo que se ha pedido vamos a solicitar la suspensión temporal del plan de ajuste o la eliminación de esos apartados de exenciones y bonificaciones para que se puedan utilizar en una rebaja de las tasas de impuestos municipales en definitiva tenemos que seguir dándole vueltas a la cabeza para ayudar a nuestros comerciantes hosteleros y a los autónomos de nuestra localidad en esta ocasión pues me gustaría comenzar agradeciendo al equipo de gobierno que tal como solicitó este grupo a través de manifestaciones públicas pues haya dado a conocer a los ciudadanos a nuestros vecinos al pueblo de Arco de la Frontera los beneficios y los aspectos positivos que estos fondos procedentes de la comunidad europea que ha puesto a disposición de los distintos miembros de los distintos miembros de la misma denominados Next Generation pues pueden traer a nuestro municipio y a nuestro pueblo aunque por supuesto quizás entendemos que ha sido un poquito tarde además también como no pues nos congratulamos por el hecho de que se hayan puesto a trabajar y de que bueno hayan puesto sobre la mesa esos 13 proyectos quizás mejor dicho anteproyectos ya que desde este grupo entendemos que es muy difícil desarrollar 13 proyectos en su totalidad en solamente 8 días pero que por supuesto ha sido un trabajo que como estoy diciendo hay que agradecer y hay que reconocer y en este sentido pues no podemos olvidar a ese equipo técnico que tenemos conocimiento que han tenido unos días de trabajo muy intenso para poder poner sobre la mesa estos 13 anteproyectos con todas las posibilidades de éxito posibles no obstante nos apena muchísimo tener que decir que desde este grupo nos lamentamos profundamente por el hecho de que desde el equipo de gobierno pues no se esté teniendo en cuenta no solamente a la oposición sino que también a los ciudadanos individualmente así como a las distintas asociaciones y colectivos que los representan sobre todo a la hora de poder aportar ideas que permitan enriquecer estos proyectos incluso la terminación y la finalización de lo mismo y no solamente eso sino por supuesto también poder aportar nuevos proyectos que permitieran pues ampliar la oferta que desde Arco vamos a llevar a estos fondos de recuperación y por lo tanto aumentar las posibilidades de éxito de lo mismo por lo menos desde este grupo lo que sí queremos solicitar es que el equipo de gobierno pues tenga bien a publicar estos proyectos en el portal de transparencia en la página web de nuestro ayuntamiento para que los ciudadanos pues lo puedan analizar lo puedan valorar y en caso que vean conveniente pues aportar como he dicho anteriormente ideas que permitan enriquecerlo y que si se pueden ser utilizadas estas ideas para esta convocatoria bien y si no pues se utilizarían para otras convocatorias puesto que tenemos que ser conscientes que subvenciones de estas características quizás no tan cuantiosas pues suelen ser ofrecidas de una manera asidua y continuada por parte de las distintas administraciones públicas no obstante y en relación a lo que estoy hablando pues queremos manifestar que para este grupo esta forma de actuar del equipo de gobierno tan poco transparente y tan poco participativa pues no tiene nada que ver con esas manifestaciones públicas donde bueno se vienen a jactar constantemente de su transparencia y de su fomento de la participación ciudadana entendemos que esto realmente no es así porque siempre se queda en palabras pocas veces se lleva a las prácticas y la verdad que cuando se hace pues se hace para asuntos banales que no tienen ningún tipo de importancia para la gestión de lo público como por ejemplo seleccionar o elegir qué tipo de bombillas hay que poner en nuestro alumbrado público y es que desde este grupo sinceramente creemos que la ciudadana tiene la capacidad la formación los conocimientos suficientes para poder aportar ideas de interés ideas relevantes útiles y funcionales que permita mejorar tanto la política como los servicios públicos que proporciona nuestro consistorio y es que en relación a esto también pues desde este grupo nos preguntamos que para qué tenemos toda una delegación de participación ciudadana no sé si es simplemente para tener que contratar más personal pero es que resulta que en momentos trascendentales importantes donde los ciudadanos realmente podíamos aportar aspectos importantes que van a influir sobre la vida de nuestro pueblo pues esta delegación ni ha estado ni se le espera por supuesto y bueno ya para terminar pues decir que desde este grupo entendemos que nuestro ayuntamiento hay que ser consciente que es un ayuntamiento de la administración pública más cercana a la ciudadanía y que por supuesto tiene que ser un perfecto conocedor de las necesidades de su pueblo de su tierra de su municipio pues entendemos que sería muy útil para todos que se estudiara la posibilidad pero estudiar de una forma seria de crear un equipo técnico de trabajadores que se dedicaran por decirlo de alguna manera a la caza de estas subvenciones como ya he dicho previamente subvenciones de estas características pues suelen aparecer con cierta frecuencia o las suelen ofrecer nuestras administraciones públicas no tan cuantiosas quizás como la que he comentado anteriormente pero que sería importante tener este equipo técnico que se dedicara a cazar estas subvenciones y que además actuara de una forma proactiva ¿y qué quiero decir con esto? pues que este equipo técnico una vez que conozca estas subvenciones que pueden beneficiar no solamente a la administración pública a nuestro ayuntamiento sino que también a los ciudadanos pues las dé a conocer las dé a conocer por propia iniciativa y además no solamente eso sino que sobre todo a nuestros ciudadanos pues los acompañe los asesore los ayude para llevar a cabo aquellos trámites que sean necesarios para tener éxito en la obtención de estas subvenciones que en definitiva son un dinero y unos recursos económicos que acaba beneficiando al conjunto de la sociedad artense la dama muchas gracias felicitación voy a la voy a bueno la digo ¿no? la verdad ya ¿un personalizado a tu...? no sí a ver cómo me salvo porque realmente no la tengo prepara no me ha dado tiempo claro bueno pues desde o sea desde la familia de ciudadanos de Arco de la Frontera pues queremos desear feliz navidad a todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo y bueno sobre todo para el año 2021 nuestro principal deseo para para todos nuestros voy a repetirlo mira desde la familia de ciudadanos de Arco de la Frontera queremos desear una feliz navidad a todos los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera y para el año 2021 queremos desearles mucha salud mucho trabajo y mucha ahora tú le vas a liar con esto venga ya está lo que me salga ya está no ya lo que me salga bueno desde la familia de ciudadanos de Arco de la Frontera pues queremos desearles una feliz navidad a los vecinos y vecinas de Arco de nuestro municipio y por supuesto para el año 2021 les deseamos mucha salud y mucho trabajo vamos con los pollos vamos a despejar todos los pollos tenemos que hacer 300 raciones ¿como va la salsa? ¿como va la salsa? ¿como va? ¿como va? ¿como va? los institutos los institutos guadalpeños y alminares trabajan juntos para llevar la navidad a las personas que más lo necesitan hola que tal seguirán bajando las temperaturas con frío de pleno invierno nochebuena y también sobre todo en navidad con precipitaciones centradas en el norte con cotas de nieve bajando unas temperaturas máximas que este jueves bajarán de una forma prácticamente generalizada aunque de una forma más acusada en el norte y en zonas del nordeste peninsular y de cara al viernes más en zonas del centro del este y también en el archipiélago balear situación de descenso de las temperaturas favorecida por la entrada de aire frío en capas medias como vemos de la atmósfera también por el viento de componente norte que se impondrá vemos el aire frío que se profundizará en las próximas horas y próximos días en la península y en baleares dejando ambiente de pleno invierno hasta el próximo sábado para las próximas horas situación en el mapa de superficie con este frente desgastado retirándose por el nordeste de la península y después de la retirada del frente se impondrá el viento del norte que favorecerá el descenso térmico y también a precipitaciones a las precipitaciones en el extremo norte peninsular unas precipitaciones esta jornada de jueves en forma de nieve con cotas de nieve bajando sobre unos mil metros en el noroeste sobre unos 800-900 en los Pirineos en los picos de Europa se podrían acumular más de 10 o 15 centímetros de nieve sobre unos 900 metros por encima de los 800 en el interior de Cantabria y en el interior de Navarra se podrían acumular entre 2 y 5 centímetros de nieve y por encima de los mil metros en el Valle de Arán se podrían acumular más de 5 centímetros de nieve situación este jueves con cielos nubosos con precipitaciones en el Cantábrico nordeste zonas del centro archipiélago Balear cielos menos nubosos en Andalucía y sobre todo en el extremo sureste peninsular con nieblas matinales en zonas de la meseta sur en el Valle del Guadalquivir depresiones del nordeste sobre todo más densas y también más persistentes en Lleida donde la visibilidad se podría ver reducida por debajo de los 200 metros con fuerte oleaje en el Cantábrico Oriental hasta primera hora de la tarde con olas que podrían superar allí los 4 o 5 metros de altura y en el archipiélago canario cielos poco nubosos aún con viento del sureste que dejará rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y que también arrastrará calima ya de cara a la segunda mitad del día bajarán las cotas de nieve mil en la Cantábrica mil quinientos sistema central mil cien Pirineo Scense mil trescientos en el Pirineo Catalán continuarán predominando los intervalos nubosos más nubosidad con precipitaciones en el extremo norte peninsular y a últimas horas de la jornada viento del noroeste fuerte en el prelitoral sur de Tarragona que dejará rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora temperaturas máximas este jueves de 14 grados en Bilbao nueve en Valladolid o en Soria 11 en Teruel 12 en Cáceres 21 en Murcia o 18 en Palma y avanzamos que de cara a la jornada de Navidad seguirán bajando las temperaturas con frío de pleno invierno con esas precipitaciones en el extremo norte viento también fuerte del norte bajarán las cotas de nieve nevará en cotas bajas en la Cantábrica en cualquier cota en los Pirineos donde habrá heladas fuertes y también esas heladas se extenderán a más zonas del interior peninsular esto es todo nosotros lo dejamos aquí si desean más información no duden en consultar nuestra página web no duden en consultar